Yo soy un hombre del campo Pero, pero si de una opinión, pero si de una opinión Que el que me busca me encuentra salero Si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Pobrecita la amapola Pobrecita la amapola No tiene, no tiene pere ni mare No tiene pere ni mare Y vive en el campo sola salero Si sabes que yo te quiero, que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Andalucía es el país De vino y de la guardiante Andalucía es el país Del vino y de la guardiante De la, de la mujer bonita De la mujer bonita Y de los hombres valientes Salero, si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!